Me llama la atención que solemos usar la expresión somos bendecidos solo cuando las cosas están bien. Si salimos airosos de una operación, si una tormenta o un huracán nos azota, si conseguimos un buen trabajo. Entonces, bajo esa premisa, si las cosas salen mal, yo pregunto, ¿significa que somos o estamos maldecidos? No sé, yo no creo. Alejándome un poco del contexto religioso y apuntando un poco más al asunto espiritual de dicha y fortuna, veo en la bendición la cualidad de lo divino, la fuerza que da el amor. Entonces, la mera existencia me parece una bendición, no las circunstancias, sino el hecho de estar en este mundo, en este tiempo, en este espacio. Es más, creo que la bendición va más allá de lo que recibimos. Es el hecho de tener la capacidad de hacer bien. Y les comparto humildemente la forma en que yo lo interpreto y lo percibo y me reafirmo, repito e insisto en que se nos otorgó una gran capacidad y responsabilidad para habitar y cuidarnos, que cuidar es una forma de amar. No veo los retos ni los obstáculos como maldiciones ni castigos, sino como provocadores de cambio, como alertas, como oportunidades de crecimiento que bien pueden doler, pero un dolor que forma parte de un proceso de sanación. Hermanos y hermanas de otras islas y ciudades sufren el impacto de un huracán categoría 5, como le tocó a Puerto Rico. ¿Y saben qué? A pesar del miedo, del dolor, de las grandes pérdidas, nunca dejamos de ser una isla bendecida, porque la obra de la solidaridad, de la empatía, de la compasión y del amor nos fortaleció, nos rescató, nos levantó. Y hoy nos toca. Y siempre hemos respondido a ese llamado. Así que la invitación, con mucho respeto, es que más allá de bombardear las redes sociales compartiendo imágenes que rompen el alma de los efectos del paso de Dorian, identifiquemos formas de ayudar, de movilizar, de conectar, de facilitar, porque esa es la forma de ser esperanza, de ser alivio, de ser bendición. Si le afecta a uno, nos afecta a todos. Si le duele a uno, nos duele a todos. Si le sana a uno, nos sana a todos. Así que, seamos la bendición. Hoy, el bofetón de cariño, escuchen bien, lo voy a dar, pero lo voy a dar para quitarle las fuerzas a Dorian. ¿Se apuntan? ¿Lo hacemos? Pues vamos a darlo. ¿Bofetón? Bofetón de cariño. Familia, nos tenemos. Así que tenemos que activarnos como el escuadrón del mundo, como el ejército de amor que somos. Los quiero y me quedo corta. Estamos en conexión.